Send a Argoiris de la Super Nintendo Entertainment System Salía el año 91 El juego Mario Kart, o Super Mario Kart, era un juego que se vuelve experto, o sea, el Roger y yo Era una mierda Pero, con las gráficas de la Wii U, la consola más exitosa de los últimos 3 meses En esta casa Yo creo que... mejoró No Me voy a seguir al culiao, eh Apagate Culeao Culeao Muchito Madre me voy a ser rico puta, guatón culiao, que el boss que esta jugando con hola puta libertario vale concha, no me toque concha concha de tu madre me cago en la puta madre, concha de tu madre matos maraco madre culiao me caí de nuevo no 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 Es que hay que agitar el control, sino que no va a pasar el tarro Concha de tu madre me caí al posto séptico de la pichurilla del corto ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Guatánculia Ares vos? A jajaja De verdad, a ver si la culia empezamos a esquivar mi puente Bacana! Voy sexto Ah, yo voy cuarto Yo voy sentenciado a seis sextos Alcanzo el... Y... El video juega el link Y ahora vamos A circuito Hyrule El circuito que estaban esperando Todos los fans de Zelda Cristian que conoció a Zelda Y yo Que conocí a Zelda en la consola de Philips Y yo, que conocí a Zelda en Ocarina of Time Tres generaciones Dos perdidas y una ganada Circuito de Hyrule Hoy cuando yo tengo mis Philips ahí Juntando a pulvo Creo que son un Philips, son... Una caja de madera, o así Ah? No, me estoy weando Es que... Tontamos nuestras pistas No es verdad? Supera esa wea, pues conche tu madre Supera esa wea, chocard Oh, hijos de puta, weón Eso es genial No es verdad Cuánto dolor en mi corazón Cuánto dolor en mi corazón Esta también, supera, cuyo ¿Eh? Jaja aaaaaaaaaaaaaaa no que malo yo quiero que haya buscado la atlana y vi un video que puede saltar por ahi si no, que malo jajajajaja engañados por un video de youtube youtube es culeado hay que hacer la segunda volta no creo que vente esta en el 2 suport o no pero que se le pareja el cristal o no estamos en hirule con 3 glings luchando por el primer puesto recogiendo rupias esta vuelta en velocidad no ahi salieron caminos ahi esta conche tu madre puede ser la trifuerza cuidado si me sigues pegando ahi te quiero ver conche tu madre que vacuna de nintendo se han esmerado de esta vista roger dandole detalles únicos y particulares con la rupia que piensas tu gordo? creo que han usado un método de programación que en verdad no lo esperaba y me ha sorprendido gratamente y le doy una bolsa de adición rupia a mi moto por esta vuelta conche tu madre conche tu madre le doy la mano de botón oscuro ha sido para mi jugarnos con ustedes este dlc de mario kart me siento conmovido e impresionado por el nivel de juego que estamos presenciando creo que las 8 nuevas pistas han logrado marcar un hito sin precedente en la historia de los videojuegos mundiales siento que la pista de Zelda representa todo lo que es Zelda o sea el mejor jugar historia con detalles únicos y precisos creo que la pista de F0 una pista que le entregue emociones por mayor la reedición de la pista de de... de WALUI ha sido de Link a ver rS para a ver los dos jah Tenemos el cuarto Con 69 puntos Roger, un maestro Emilio, sexto con 60 ¿Cártel punto tenía yo? 60 ¿Algunos comentarios, Roger, respecto a este DLC que quizás Marco no tiene el hito de la historia de los hitos? ¿Cuántos costos doblados? 12 12 dólares 6 dólares Trata, ¿eso cuánto es? ¿3 dólares? ¿3 lucas? Creo que este es el quinto, pero se valió en la pena Roger está conmovido, lo noto emocionado Muy bien, muy bien Y creo que Cristian ha colocado el todo sobre las pistas nuevas de Mario Kart Wii U Como experto jugador que viene jugando desde el año 92 Sí, grandes pistas, especialmente el DFC ¿Tú, Cristian, crees que la pista de F-Zero es tu favorita de la de Mario Kart Wii U Por suerte es la de Link La de F-Zero y la de Yellow ¿Y las reediciones de la pista de Super Nintendo? Son reediciones ¿Ah? Son reediciones ¿Me atreves nada particular? Reediciones Cristian está en contra de Shekiritawa y Ten Quintana Gata Mi opinión es hablar de las pistas nuevas nuevas ¿No? No, no sé La de Radio Ciel no 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 Ah, y la X7 de la X7 de la X7 de la X7 de la X8 Una gran pista, que cambia mucho y es bacán ¿Te recuerdas un poco a la pista Negro Bulleo? No me recuerdas a Exit Bike de Ninten No sé por qué Gracias Cristian, necesitas las comentarias de Cristian ¿Puedo hablar al cierre Roger? Voy a subir mañana Gracias Roger Hoy día no se ve Si, el nuevo sube hoy día Adiós ¿Me conecto yo?